¡Solidio de la Fuerza! Estamos preparados, soldados. ¡Sí, maestro! Soldado, firme. ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Para la Fuerza! ¡Que lo van a matar a todos! ¡Por Dios! ¡Solidio de la Fuerza! ¡Solidio de la Fuerza! ¡Este es, por favor! ¡Fuerza! ¡Que te lo he soñado si fuera alguien, hombre! ¡Fuera alguien! ¡A tomar por culo lo bocalino! ¡Silencio! ¡Fuerza! 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 Gracias.